Quiero contarles lo que es Clan de Lobas, el taller. Hace más de 20 años reuní a un grupo de mujeres en torno al libro de Clarisa Pincola Estés, Mujeres que corren con lobos, con la idea de trabajar también ahí el cuento medicina. Fue tan importante ese libro para tantas mujeres que empecé a hacerlo para muchas otras más y al final cada una de ellas se fue llamando Loba. Vamos al taller de la loba, vamos con la loba, también soy loba. Y de algún modo de ahí surgió en el año 2001 la primera escuela de mujeres de Clan de Lobas donde desde ese minuto hasta el día de hoy he formado más de 60 clanes de mujeres. Me siento muy afortunada también de hoy día retomar este sendero después de un tiempo sin haberlo hecho porque estuve viajando y ahora sí quiero volver a retomar con junto a ustedes la idea de tener tres meses, todo octubre, todo noviembre, todo diciembre, un taller online con mujeres de muchos lugares para que también podamos conectarnos con el cuento medicinal, con ese arquetipo que trabaja el cuento que también hace que ustedes puedan reparar todo un trabajo interior y también de algún modo muy inconsciente. También el canto sagrado, la terapia biográfica, lo que es también el camino ancestral y todo este mundo femenino circular que es tan bello y tan perfecto para que juntas podamos sanar. Por lo tanto, la invitación está hecha para que ustedes puedan inscribirse para dos tipos de tiempo, dos horarios. El lunes a las 15 horas, esto dura dos horas, de 15 a 17, y el jueves a las 19 horas. Esto es hora Chile y la jornada del lunes está pensada para todas las mujeres que son de España o Estados Unidos, también con el tema del cambio horario. Entonces, vamos a reunirnos con mujeres de todos los lugares que también convoco y será un espacio maravilloso, maravilloso de reconexión, de sanación, de profundidad femenina, de mucha creatividad y también de mucha, mucha intuición. Las invito entonces, pueden inscribirse conmigo ahora, a través del WhatsApp o también del Facebook y de algún modo quiero que se sientan muy invitadas porque no hay ningún tipo de edad, ni de persona, ni de nada. A todas, todas las mujeres que quieran y que vibren con esto, pueden ser parte de Clan de Loas. ¡Inscríbete! ¡Nos vemos!